Este es el tocallito digiriendo su pequeña comida. Este es el tocallito dándole la muerte súbita al arroz. Y compactándolo para que no se le caiga de la cucharita. El güero nada más lo ve y no le dan. Con su cremita agria para que amarre su sal de ajo, su juguito para la digestión, su juguito Citrus Sponge. Y hasta se amarra el cuello porque se le está atorando. El último golpe va a caer. 15 segundos han pasado que empezó a ir tocando el plato. Y el güero tiene miedo y dice que enoje. Él no quiere agarrar porque le van a pegar. Y ahí está su jugote de naranja. Marca. Marca Tampico Citrus Sponge. 70 millones de calorías. 20 kilos de azúcar por galón. Todo para protección de su corazoncito. Pero va... Va la última bocanada. Pobre arrocito. Me aventó tantita de sour cream a la arrocito para... Porque es buena para el corazón. 15 segundos han pasado que empezó a ir tocando el plato. Y el güero tiene miedo y dice que enoje. Él no quiere agarrar porque le van a pegar. Y ahí está su jugote de naranja. Marca. Marca Tampico Citrus Sponge. 70 millones de calorías. 20 kilos de azúcar por galón. Todo para protección de su corazoncito. Pero va... Va la última bocanada. Pobre arrocito. Quiere echarle arrocito. Me aventó tantita de sour cream a la arrocito para... Porque es bueno para el corazón. ¡Oye! Le echa arrocito.